La vida es un tormento fiero Que con la muerte cesa el dolor Vivir sin ti no la quiero Necesito el consuelo de tu amor Necesito el consuelo de tu amor Sé que vas a partir Lo he presentido En tu mente mi recuerdo llevarás Pues tú sabes mi bien Que te he querido Como nadie en el mundo te querrá 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 Como nadie en el mundo te querrá